Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, estamos aquí con todos ustedes viendo el programa, el programa de hoy De verdad que yo me conecto muy poco Así que me van a enviar al barbero algunos Yo me conecto poco, muy poco por el Periscope De verdad que muy poco Algunos me critican por esto Lo que pasa es que, no sé ni cómo se ve Por favor que me digan cómo se ve Lo que pasa es que en Venezuela el internet es muy malo Soberanamente malo Razones, explicaciones de por qué el internet es malo Bueno, bueno, aparentemente se está viendo bien Porque al gobierno no le interesa Que el internet sea bueno Los gobiernos totalitarios Los gobiernos comunistas Los gobiernos autocráticos como este Como el que tenemos en Venezuela Permite, no permite Que la tecnología sea de contenido popular Ellos hablan de la tecnología Y de la cosa, de los derechos internacionales Y que han ampliado la cobertura Que antes no había Pero todo eso es mentira Aquí me dice Rafael Coromoto No son comunistas, son delincuentes Es que el comunismo termina en delincuencia Todo en Venezuela es malo También nos dice Phantom B El comunismo termina en delincuencia Miren lo que ha pasado en Cuba Miren lo que pasó en Rusia En la Unión Soviética Miren lo que pasó en Corea del Norte Miren lo que ha parado China Lo que pasa es que lamentablemente China no permite Tiene un gran control allí Dentro de la China Usted tiene que crear mecanismos Para acceder a internet Para, perdón, acceder a algunas redes Pero Ciertamente pues en China Hay grandes casos de corrupción Ahora si es verdad Como dice Phantom B Aquí hay muchos Que se dicen radicales Pero no son radicales comunistas Y algunos Ciertamente también Nos saludamos a Gustavo Florido Se escudan en el comunismo Como para disfrazarse Porque Llegó un momento en el mundo Que ser comunista Era snob O sea, era la moda Era lo que Los intelectuales Tenían que ser comunistas Y ciertamente Ya el problema no es ideológico Comparto con ustedes eso Pero Se disfrazan de comunistas Algunos son verdaderos comunistas Pero Son utilizados también Por este Hay gente convencida Yo puedo dar fe De algunos Que Que están convencidos Una vez dije En una columna En la columna pasada Muy criticada Por muchos Yo decía que Hay chavistas Menos malos Es decir Nosotros no podemos Si criticamos La intolerancia Del gobierno O de este gobierno No podemos creer Que todos los chavistas Son malos Como tampoco Todos los opositores Son buenos Eso no es verdad Eso no es verdad Pero en todo caso Pues Hoy el día Martes 13 Ni te casas Ni te cases Ni te embarques Ni de tu casa Te apartes Saludos a De Jesús El Aba Va y viene Movistar Y DirecTV Están de igual de malo Saludos también A Chumba 27 Saludos Hoy no pudimos Salir al aire En el programa De radio Porque El transmisor Tenía problemas Por la lluvia Por los rayos Etcétera Pero les quería comentar La situación Que estamos viviendo Se está convocando El viernes Para grandes movilizaciones Aquí hay mucha gente Que habla mucho Pero hace poco Y lo digo Porque Hay algunos Politiqueros Que creen Yo no Porque yo no Me disculpen Ya yo no soy Dirigente político Ni estoy aspirando A ser concejal Ni alcalde Ni gobernador Ni presidente Nada de eso Estoy aspirando A tener en todo caso Un buen presidente Un buen gobernador Un buen alcalde Un buen concejal Un buen diputado Pero algunos Quieren ser dirigentes A través de los medios En mi columna De esta semana Hago una pregunta Y pregunto ¿Dictadura o golpe de estado? ¿Dónde estamos? Porque Hablamos mucho De que estamos En dictadura Yo si creo Que estamos En dictadura Pero Una neodictadura Yo le he dicho Las nuevas dictaduras En youtube Hay un video Mío muy viejo Cuando estaba En otra emisora Que habla De las nuevas dictaduras En las nuevas dictaduras Las dictaduras De nuevo cuño Te permiten Hacer muchas cosas Oscar Llanes Ciertamente Phantom decía Hablaba Dictaduras Con bases constitucionales En las nuevas dictaduras Ya no se visten De verde Te permiten Hacer algunas cosas Pero cuando ya Empiezas a meterte Con su Por aquí me dicen Si es verdad Tengo que hacerme un corte De pelo Hoy me lo hago Cuando ya te empiezas A meter Con su Manera de ser De vivir Lo que le permite A ellos sostenerse La cosa empieza a cambiar Por eso estamos Observando Lo que está pasando En Nueva Esparta Donde tienen bloqueada A la oposición A los dirigentes Al pueblo De todas maneras Critico El que no se haya Previsto esto Y que los diputados A la asamblea nacional No estén hoy En En Margarita Haciendo valer Que el mundo sepa Lo que está pasando De todas maneras Como dice Nelson Bucaranda En su columna de hoy Muchos grandes ligas No van a venir A eso A esa cumbre Pero de verdad Que es un golpe A la miseria De este país Traer Toda esa comida Que han traído Importada Han llenado Eso de taxis Metieron 15 mil borregos Allá Para simular Que a Maduro Lo quieren Lo adoran O sea Yo no sé A quien están engañando Están engañando A unos pendejos Que vienen acá A beber aguardiente Pagado por el gobierno Acabar con las prostitutas De Margarita A darse la dolce vita A hacer turismo Porque para eso Es que sirven esas cumbres Poco se avanza Y digo que Poco se avanza Porque Yo creo que Cualquier país serio Con gobierno serio Sabe lo que está pasando En Venezuela Ahora bien A la luz De lo que dijo La última sentencia Del TCJ Fíjense ustedes De paso Que soy crítico En la columna de hoy Soy crítico De esos héroes De Twitter Que desde Miami Desde el exterior Hablan de inmolarse De quitarse Las camisas De romper Pero desde Miami Desde la comodidad Del imperio Pero que no vienen Para acá Y se lo digo Así directamente A Orlando Urdaneta A Franceschi A todos esos Vengan para acá Y asuman El liderazgo Con ustedes Al frente A veces es fácil Decir muchas cosas Pero la política Es un juego De racionalidad Aquí me dicen Van presos Y vienen Pero bueno No critiquen Entonces Porque nada Hacen Nada Hacen Si la oposición Si todos sus líderes Caen presos Ni tan calvos Ni con dos pelucas Hago esta referencia Por esto La sala electoral Perdón La sala constitucional En su sentencia En su expediente Número 16 08 31 Dice Los actos De la asamblea nacional Mientras estén Desacato A la sala electoral Son nulos Carentes De toda vigencia Y eficacia jurídica Bueno Todos sabemos Que Chávez Gobernó este país Sin control Pero tenía Una asamblea nacional Títere Borrega Genuflexa Pero la tenía Al menos Cumplió la apariencia De tener una asamblea Nacional El problema Es que Maduro La sala constitucional A través de esa sentencia Lo dije En otras columnas Eliminó La asamblea nacional Y a pesar De las bravuconerías De nuestro amigo Henry Ramos Y compañía Lo que decida La asamblea nacional No vale No existe De hecho Diosdado Cabello Dijo ayer Para nosotros La asamblea nacional No existe Y es verdad No existe Entonces De tener un presidente Que mal que bien Tenía un control Tutelado por él Como Chávez Maduro Que tuvo Dos o tres años Dos o tres años Sin control Manejando la asamblea Nacional A su antojo Y con decretos Leyes Ahora está mejor Porque ahora Ni siquiera Tiene asamblea nacional Es decir Ahora estamos En una situación Mucho más precaria Mucho más difícil Para la dirigencia Para la gente Y para en general Para la población Lo digo Porque aunque todos Decimos que estamos En dictadura Una cosa es sentir Que estamos En dictadura Y otra cosa Es vivirla A plenitud En plena Y desnudada Acción Entonces Ojo Vienen tiempos Más difíciles De represión De persecución Hasta uno mismo No sabe Si de repente En este momento Llega una comisión Del SEBIN Y te lleva Y a quien te vas A quejar Si la asamblea Nacional No existe A pesar de todo Lo que hace La asamblea Nacional Que tiene Razón de decirlo Yo lo que digo Es que En la asamblea Nacional Tienen que empezar A pensar A razonar A estudiar La forma De establecer Conexiones Con la gente Porque Que es lo que Está pasando En Venezuela Que la gente Vive un diarismo Que la hace Olvidarse De lo que Está pasando Políticamente Hablando Si la gente Todos los días Anda buscando Papel sanitario Farina Pan El pan Si consigue Champú Enjuague El jabón Y la gente Está en cola Y la gente A veces Tiene como En un segundo plano Esta situación Que a mi juicio Es muy grave Entonces Yo creo Que en este momento Con un presidente Maduro Menos Formado Que Chávez No es que Chávez Tampoco era ninguna Eminencia Como lo quieren hacer ver Un Maduro Más descontrolado Alterado Incluso yo creo Que tiene ya Problemas De insania Mental No tiene en este momento Maduro Ningún control Entonces hay que tener Cuidado Por eso es que La decisión Que tome El CNE Es muy importante El CNE Tiene al país En vilo Yo todavía Confío En que el CNE Llame A referéndum Que se haga Referéndum Este año Pero Aquí dicen Desconocer a Maduro Por colombiano Yo no compro Ese discurso De ser colombiano Y te lo voy a decir Por qué Diego El problema de Maduro No es si es colombiano O es venezolano Perdóname Pero ese no es el problema Si es colombiano Por supuesto Que es malo El problema de Maduro Es que no sabe Gobernar No tiene capacidad Es ineficiente Porque si Maduro Fuera colombiano Pero fuera buen presidente Al menos Mucha gente Se olvidaría Del hecho De que es colombiano Porque es buen presidente Además En Venezuela En Venezuela Viven muchos colombianos Pero el problema básico No es si es colombiano Porque Legalmente Él es venezolano Legalmente O sea El problema más grave Que tiene este gobierno Es que no sirve Que no funciona Es que han acabado Con este país Ese es el problema Más grave Señores No nos desviemos Del problema Allá los militares Que sabiendo Que es colombiano Se dejan gobernar Por una persona Que no es de su país Ahora En todo caso Eso me crea dudas Me crea dudas De si es o no Es colombiano Y no quiero Dedicarme a ese tema Porque creo Que ese no es el problema Me perdonan Pero no creo En los chauvinismos Ni en esos radicalismos Yo creo Que el gran problema De este país Es que están acabando Con la patria Lo poco que queda El problema De este país Es que reconstruir Este país Nos va a llevar 15, 20 años Por eso Es que yo sí creo Que hay que conversar Y hay que dialogar Yo sí creo El análisis De la doble nacionalidad Diego Repito Lo he hecho En otras columnas Ahora Lo digo Lo de conversar Porque los gringos Mientras se estaban matando Con los vietnamitas Estaban conversando Ahora Hay cosas En las que se conversa Y hay cosas Que no se tocan Como es el referendo Son dos situaciones Distintas Pero yo creo Que el diálogo Nunca es malo Lo malo Incluso es Satanizar un diálogo Mira Aquí hay un señor Ismael Cubia Que me dice Tu puta madre Hijo de puta Me dice Bueno Dios te bendiga Está muy temprano Para decir esas malas palabras Dios te bendiga En todo caso Bienvenido Al chat No sé que haces Aquí de verdad Ismael Cubia Vamos a ver Que estás haciendo Tú aquí Estás bloqueado Evidentemente No por Porque me critique Sino por Por las malas Palabras ¿No? Entonces Yo creo que Que el problema Del país Es que el país Se está derrumbando El país Está en una Profunda crisis Y entonces La gente Perdió Como que La capacidad De reaccionar De actuar Y también Yo creo Que la mesa De la unidad Ya tiene que ampliarse Hay decisiones Hay decisiones Que no solamente Puede tomar El aparataje Político Hay que ampliarlo Hacia lo que a muchos No les gusta Que es La sociedad civil Algunos intelectualoides Caraqueños No les gusta Que se hable De la sociedad civil Que con que se come eso Pero yo creo Que hay que Algunas decisiones Incluir a las iglesias Tanto la católica Como la cristiana Incluir a A la dirigencia Sindical Desde el estado Vargas Nos está saludando Nos están saludando Saludos Fantom Insiste Fantom El problema No es de interpretación De la constitución La constitución Se hizo para aplicarla No para interpretarla Pero en todo caso El problema Es que Quien interpreta El 350 Entonces Sigo Sin perder Lo que estoy Tratando de establecer Si estamos En dictadura Yo creo Que estamos En dictadura Tiene que haber Una dirigencia Política Que actúe Coherentemente Ante una circunstancia Estas persecuciones Son otra señal Más De lo que nosotros Estamos viviendo En Venezuela Y se va A recrudecer Se va A recrudecer Yo creo Que Si debemos Conversar Y si debemos Dialogar Para ver Que podemos avanzar Sin tocar el tema Del referendo Eso es caca El tema del referendo Es caca Yo creo Que si lo debemos Hacer Y mientras Tanto Creo que Con esta visita De los países No alineados Tenemos que aprovechar De decir Algunas verdades Y que El mundo Ya lo sabe Pero que lo termine De saber O que lo sepa Más Lo que está pasando En Venezuela Hoy La prensa Nacional Habla De 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 estas situaciones O de algunas situaciones Que algunas Por cierto No han sido Tratadas A profundidad Por ejemplo Estoy viendo Por acá Miren Permítanme Estoy Viendo por acá En el internet A ONU Fíjense Esto es muy importante La ONU Rechaza Que gobierno De Maduro Si Aquí Aura Es lo que estoy Diciendo Saludos Desde Santa Cruz Bolivia Oye Me dicen Que Que es un Municipio Que es un Territorio Muy bonito Fíjate Santa Cruz Bolivia Un país Tan pobre Y me hablan Muy bien De Santa Cruz Bolivia Además De que Tienen Buena Publicidad Eso Lo perdimos En Venezuela Como nos Superaron Muchos Países Entonces Aquí Estoy Viendo Estoy Aquí Enredado Con Hay un Contrato No Fanto Yo creo Que seguir En ese Discurso De atacar La Mesa De la Unidad No No es Negocio Porque La mesa De la Unidad Cuando tú Vas al Supermercado Tú tienes Que comprar Lo que Hay Lo que Tenemos Es la Mesa De la Unidad Ahora La Podemos Repotenciar Podemos Ser Garantes De que Ella Actúe De acuerdo A nuestros Designios Eso Si La ONU Rechaza Que Gobierno De Expertos En Derechos Humanos En la ONU Estos temas Se han Discutido Muchas Veces Pero Venezuela Forma Parte De la Comisión A nivel Internacional De Derechos Humanos De la ONU Yo creo Que allí Hay que Hacer También Continuar Esa Presión A nivel Internacional La Marcha Está Convocada Para el Viernes La Prensa De Hoy Por cierto Aquí Estoy Mi Twitter Arroba Angel Monaga Necesito También En Instagram Estoy Como Angel Monaga Necesito También Que me Sigan Porque Uno hace Esto Por amor Al Arte Prácticamente Y Uno Lo que Quiere Es Contribuir Con Más Seguidores Para Poder Multiplicar El Mensaje La Prensa De Hoy Les Decía Trata Algunos Temas Que Me Parece Importante Tocar Voy Con La Prensa De Venezuela Para Que Ustedes Vean Fíjense Disculpenme Acá El Nacional Lo De Postergar Para El Viernes La Movilización Para El Revocatorio Una Jugada Inteligente A mi Juicio De La Mesa De La Unidad Margarita Militarizada Jamás Se Había Visto Que Para Hacer Una Cumbre De Los No Alineados Se Militarize Un País Bueno Porque Maduro Ese Propio De Los Comunistas Esos Sueños De Grandeza Que Tienen Como Un Hombre De Su Capacidad O De Su Incapacidad El Cree Que Va A Presidir Los No Alineados Lo Podrá Presidir Porque Lo Han Comprado A Fuerza De Petróleo El Poco Petróleo Que Queda Pero Pero Cómo Cree Que Lo Van A Respetar Y Mucho Más Escoger Margarita Después De Lo Que Pasó En Villarrosa Nunca Se Había Visto Una Militarización Allí Tienen 15.000 Borregos Los Tienen Durmiendo En Carpa Y Les Están Pagando Bueno Esas Cosas Hay Que Denunciarlas Hay Que Decirlas El Nacional También Trae Hoy La Situación De Braulio Jatar Por Cierto De Margarita Que Ha Sido Detenido Nos Hacemos Solidario Con Braulio Jatar Fíjense Como El Diario Del Gobierno Últimas Noticias Que Es un Diario Que Maneja El Gobierno Lo Maneja El Zar De Los Medios El Gobernador De Aragua Canilla A 100 Bolos Y Campesino A 180 Te Sacan El Gobierno Busca Sacarte De La Parte Que A Ti Te Interesa Criticar Y Que Tú Abras Los Ojos Como Los Ojos Míos Para Y Te Meten El Tema Económico Por Ahí Hay Un Economista En CNN Que Dijo Que Que Puede Bajar La Inflación Yo Lo Dudo Me Preguntan Aquí Sobre Las Elecciones De Gobernadores Fíjense Yo Hace Mucho Tiempo Dije Que Nosotros Nunca Debimos Bajar La Guardia Con El Tema De Las Elecciones A Gobernadores Porque Ese Es Un Verdadero Referendo La Elección De Gobernador El Gobierno Según Los Últimos Números De Casi Todas Las Encuestas Hasta La Encuesta Del Gobierno Interlace Está Perdiendo 20 De 23 Gobernaciones Otras Dicen Que Está Perdiendo Todas Las Gobernaciones Que Más Referéndum Que Eso Para El Gobierno Bueno El Gobierno Tiene La Idea Para Que Ustedes Lo Sepan Y Lo Estamos Una Reforma A Través Del TSJ Las Van A Reducir Y Van A Designar Ellos Sus Gobernadores Paralelos En El Caso De Las Corporaciones Corporación Andina Corpozulia Etc Etc Las Designan Como Como Le dan Todas Las Atribuciones De Los Gobernadores Pero Perder Es Elecciones Era Importante Ciertamente Hay Sectores Del Chavismo Que Piden Elecciones De Gobernador Este Año Hay Otros Sectores Que No Hay Otros Sectores Del Propio Chavismo Que Piden Que Se Haga Primero El Referendo Porque Como Les Decía Al Principio A pesar De Que Yo No Creo En El Socialismo No Todos Los Chavistas Son Malos Y Habrá Algunos Chavistas Que Si Hacen El Referendum Primero Se Podrían Salvar Porque La Gente Realmente El Problema De La Gente Es Este De Nicolás Maduro Mire Se Recupera La Confianza Y Yo Digo Algo Que Algunos No Les Gusta Que Es Lo Peor Que Pueda Pasar Que El Referendo No Sea Este año Pero Ojalá Si El Referendo Es En Marzo Ok No Es Lo Que Queremos No Es Lo Ideal Porque La Política Es Así Mis Queridos Amigos Pero Al Menos Salimos De Maduro Y Ya El Gobierno Estaría Herido De Muerte Ya El Gobierno Sabe Que Lo Que Le Van A Quedar Son Tres Años Para Tratar De Enderezar Un Poco El Entuerto Porque No Es Tampoco Mucho Lo Que Van A Poder Hacer Pero Sería Mucho Mejor Que Hubiera Referendo Este año Pero Estoy Poniendo Una Situación Extrema Con Elecciones De Gobernador Este Año Ya Hay Hay Una Herida De Muerte Para Este Gobierno Este Gobierno Sabe Que No Se Puede Recuperar Entonces Fíjense Como El Diario Últimas Noticias Dice Resalta El Tema Económico Y Tienen A La Gente Siempre En El Tema Económico Por Ejemplo El Tema De La Ahora Inician Las Clases Lo Que Cuesta Un Libro Lo Que Cuesta Un 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 Los Clas No Funciona Ellos Sencillamente Han Igualado El Hambre No Lo Han Resuelto Sino Que Lo Igualaron A Través De Esta Cosa Que Se Presta A Mucha Corrupción Ayer Agarraron Un Cargamento En Churuguara Agarraron Un Cargamento De 144.000 Kilos De Maíz Como Y Desde Que Venía Desde Puerto Cabello Llegado Del Imperio Como Si Ahora Hay Generales Señor Presidente Ese Cargamento De 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 Maíz Llega Sin ningún Tipo De Control Cuántas Alcabalas Hay De Puerto Cabello A Churuguara Y Ninguna Se Percató De Que La Guilla Estaba Adulterada Es Para Que Ustedes Vean Queridos Amigos Lo Que Está Pasando En Este País También Hoy Comienza A los Futbolistas La Champion League A las Dos Y Media Comienza La Champion League El Universal El Universal Dice Tres Sesiones Clave En Agenda De Países No Alineados Que Inicia Hoy Cabello Esto es Un Tipo Un Descarado Un Caradura Cabello Apuesta Por La Paz Y La Tranquilidad Durante El Evento Claro A Fuerza De Militares Lo Va A Lograr Pero Que Dejen Al Pueblo Acercarse Que Dejen Al Pueblo Protestar Que Dejen A Los Medios Hacer Su Trabajo Ramos Alud Asamblea Nacional Cancela Instalación De Sesiones En La Isla Yo Creo Que La Asamblea Nacional Ha Debido Instalarse A Mi Juicio De Manera Crítica Lo Digo La Asamblea Nacional Inmediatamente Que Pasó Lo De Villarroza Ha Debido Instalarse En Margarita De Una Vez De Emergencia Debido Instalarse La Comisión Delegada Creo Que La Opinión Bueno Queridos Amigos Les Quería Comentar Estas Cosas Que Lean Mi Columna Que Está En La Patilla Que Está En Bien Dateado Que Está En Verdades Y Rumores Que Está En Un Portal Muy Bueno Ciente América Me Me Gusta Ciente América Punto Con Las Gráficas Que Está Atraco Al Pueblo Un Portal Nuevo Que Me Estaba Publicando Ve Diario Digital Un Excelente Portal También Noti Actual Otro Excelente Portal Como 15 20 Portales Reproducen Nuestras Columnas Tratamos De Hacer Análisis Tratamos De Contestar Algunas De Sus Preguntas Sé Que Me Conecto Poco Repito El Internet A veces Es Tan Malo Que No Nos Permite Creo Que Hay Que Tener Sin Embargo Creo Que Hay Que Seguir Teniendo Fe Hay Que Seguir Teniendo Fe Ese Gigante Ese Gigante Se Puede Derrotar Hablo Del Gigante Que Representa El Autoritarismo Que Representa Esta Dictadura Que Representa La Ineficiencia Que Representa La Persecución Ese Es Un Gigante Que Podemos Derrotar Con Fe Con Esperanza No Podemos Dedicarnos Tanto A Criticar A La Mesa De La Unidad Hacer Crítica Dentro De Lo Prudente Y Sin Perder El Norte Porque A veces Nos Dilatamos Más A veces Pareciera Que El Peor Enemigo De La Oposición Es La Misma Oposición Y No Importa Que Aspiren A Ser Gobernadores Eso Es Lícito Porque Las Elecciones De Gobernadores También Están A La Vuelta De La Esquina Lo Que No Debemos Puede Haber Tensión Pero No Fricción No Destruir No Destruir Y Yo Termino Pues Este Caiga Quien Caiga De Hoy Diciéndoles Eso Ese Gigante Así Como David Derrotó A Goliat Ese Gigante Se Puede Derrotar Ese Gigante Se Puede Vencer Solo Necesitamos Constancia Fe Esperanza Sobre Todo Fe Creer Que Es Posible Hemos Perdido La Fe Hemos Perdido La Esperanza Y Yo Creo Que Eso Es Básico Usted Como Padre Todos Los Días O Madre Tiene Que Hablarle A Su Familia A Sus Hijos Y Hacerles Entender Lo Que Pasa Sin Fanatismo Sin Radicalismo Explicarles Bien Esta Situación Gracias También A Los Que Nos Están Saludando Por Twitter Aquí Voy A Saludar Algunos A Jesús A Manuel Calado Dile No Al Socialismo A Gabriel José Timaure Luis Obregón A Todos Ellos Y a Otros Que Están Acá Saludando Muchísimas Gracias Mi Teléfono Anoten Mi Teléfono Allí 0414 631 8141 Para El Whatsapp 0414 631 631 631 8141 Mi Twitter Arroba Ángel Monaga Síganme Síganme Pídanle a la gente También que me sigan Periscot Radical No es extremista No Hay mucho Radical Extremista Dentro de la oposición Y no podemos Cometer los mismos Errores Que los Chavistas Y también Estamos en Instagram En Ángel Monaga Estamos en Esto Con Ustedes Sacrificándonos Haciendo Esfuerzos Vendiendo un Poquito De publicidad Para Sostenernos Evidentemente Que en mi caso No es fácil Porque ustedes Saben que 22 veces He sido cerrado Yo en los medios De comunicación Porque Yo de verdad Soy caiga Quien caiga A veces Tiene que caer La oposición Tiene que caer El gobierno En los errores En la falla Pero eso sí Sin perder el norte De lo que estamos buscando Yo creo que Mire Lo hizo Guayaquil Vayan a ver La ciudad de Guayaquil Vayan a ver Medellín Santa Cruz Bolivia ¿Por qué nosotros No lo podemos hacer? Una sencilla razón Tenemos que colocar A los mejores En el poder Tenemos que colocar A los mejores En el poder Tenemos que dejar De votar Por musiquitas Por propaganda Y ver las propuestas Que pasen Un feliz día Trataremos de hacer Esto Más Seguido Nos despedimos Hasta otra Oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!